Que tu amor ha sido una mentira, que tus ojos reflejan falsedad en tu mirada, que mi amor por ti no es otra cosa que producto de la soledad y del capricho y que me estás robando todo, dejando casi nada. Que el amor y el desamor son en ti, la misma cosa, y un objeto usado es más valioso que yo para tu vida y también para tu amor. Que si olvido pronto tu cariño, puedo salvar mi deshonra y que en mi vida sin ti no tiene ya ningún valor. Eso y más dicen, y esto les contesto yo, es preferible sufrir con tu cariño que nunca probar el néctar de tu amor. Es mejor llorar ahora, que ya no siento ni dolor, y que nunca dejaré de amarte, pues para mí siempre serás mi único y mi verdadero amor. No soy ni la sombra de lo que fui, que por extrañarte no puedo vivir. que debo olvidarte para no sufrir, que debo olvidarte para no sufrir, pero yo te puedo hacer si no dejo de amarte, es mi condena pensar en ti, pero no que puedo hacer si no dejo de amarte, si no estás conmigo, mejor morir. Música Cuando otros labios te besen y descubran tus secretos, cuando otras miradas desnuden tu verdad y tu silencio, cuando otras manos dibujen palmo a palmo tu cuerpo, tú me vas a llorar, a llorar en silencio. Y si alguna vez mis recuerdos se meten entre tus sueños, y mis palabras escuchas acompañándote en el hecho, no te ofusques, no trates de evitarlos, pues tampoco evitarás el llorar ahí en silencio. Pero si algún día cambias, tú debes de saberlo, que mi vida te reclama con fuerza, con anhelo, y solo busca la oportunidad de encontrarte para que me llores, me llores en silencio. Cuando más te quería, me negaste tu amor, yo que tanto soñaba, ser felices vosotros, Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, 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 si no me querías, si me ibas a cambiar, ¿Por qué me dejaste, por qué me dejaste, por qué me dejaste, por qué me dejaste, que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, 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 si no me querías, Pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, y ese te va a llorar, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras que vuelva, Y tú sepas que otra, poco a poco lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a quemar, pero vas a llorar Ahí, en un lugar recóndito, imagino tu sonrisa iluminando tu rostro Tu mirada triste, reflejo de tu corazón Su latir suave que abriga mi esperanza Y tu bella figura que tanto amo sin condición No sé desde cuándo, pero sé que te pertenezco Tal vez desde aquel día maravilloso De aquel instante sublime, de aquel momento preciso en que te conocí No sé desde cuándo, ni tampoco me importa Solo sé que siempre vivo pensando en ti Hoy, solo quiero que sepas que soy tuyo por completo Que me embruja tu mirada, que soy preso de tu calor Que en la vida no hay momento más bello que el momento pequeño De sentir tu amor Pequeña, mirada triste Sonrisa, que me alegra el alma Pequeña, flor de primavera Pequeña, eres tú mi amor Tus ojos, como los héroes Que llevo en mi corazón Tu boca, dulce tormento Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si un día, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tú linda sonrisa Te veo llorar Pequeña, tú linda sonrisa La sonrisa tiene la pureza que refleja tu alma Tu corazón muy dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia, dentro, muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar Pequeña Hoy platiqué con Dios y entre muchas otras cosas le abrí mi corazón Le hablé de aquella tarde, del momento maravilloso en que descubrí tu voz Y de la primera vez que tus labios sintieron mi calor Qué fortuna tenerte, hacerte mía, saciarte con mi pasión Ni la pena más grande, ni el dolor más intenso podían restarle grandeza a nuestro amor Y mientras a Dios le hablaba, el llanto brotaba acompañando mi emoción Fui sincero y le pedí disculpas, por haber desperdiciado tan grande bendición Él me ha perdonado, y me ha dicho que luche con fervor Que si me lo propongo, seremos muy felices Pero por favor perdona, entiende y acepta mi error Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Siempre es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname 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 Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día Que un día marchó Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Pues no dejo Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Cuánto me gustaría En este momento Enamorarme Y dejarme llevar Tomado de tu mano Escuchar tu voz A cada instante Y ser tuyo Y ser mía Tú también Como quisiera Abrazarte ahora Besar tu cuerpo Una y otra vez Fundirme en tu piel Viendo la aurora Y ser de nuevo tuyo Como la primera vez Sentir como con suavidad Acaricias mi alma Y estremeces con fuerza Todo mi ser Quisiera sentir nuevamente Tantas cosas Y vivirlas contigo Al igual que ayer Quisiera volver a ver Tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos Volver a ver El amanecer Estás en mi pensamiento Mi vida No puedo borrarte De mi corazón Siempre estarás conmigo Cariño Siempre estarás conmigo Mi amor Hoy Que te encuentro Tan lejos Tan lejos De mi Quiero Que tú vuelvas A mi lado Como ayer Hoy Sigo esperando Sigo esperando Que tú vuelvas Junto a mi Regresa amor Mío Te lo pido Te lo pido Ven a mi Te lo pido Te lo pido Te enseño tanto Hoy que te encuentro tan lejos de mí Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mí Prepara el momento Limpia tus lágrimas Dibuja una sonrisa y espera mi llegada Deja atrás la honda pena que alguna vez partió tu corazón Olvida las horas tristes Los momentos ingratos que viviste con mi adiós Pues más sufre el que se va enterrando su pasado Que el que espera eternamente guardando una ilusión Ruega Dios que llegue pronto el día El dichoso momento de abrazarte Ruega Dios que mi corazón resista Cuando vuelva Cuando vuelva de mi viaje Tu carita muy triste Y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento Diciéndole adiós El cabello en tu cara Y esa grisca mirada Te he llevado en mi alma Desde el día que partí Y tu primera pena Cuando toble tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Este tiempo que estuve lejos Extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño Yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Que me reza tan bien tu llanto Mil detalles Mil detalles y tantas cosas Que yo tengo de ti Y tu primera pena Cuando tome tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Tengo listo el pasaje Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera allá Secando sus ojos bonitos Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad No habrá felicidad Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad ¿Ya conociste este ritmo? Claro Temerarios Temerarios Nunca es tarde para hablar De marchas con aquel pretexto De que yo Que tengo amores escondidas Eso no Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Eso no Sé que es imposible Amor Que ames que me quieras Tanto como yo Y tú ya tienes Más cariño De otro amor Me engañaste Fuiste tú Por rique te quiero tanto Te perdono corazón Dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré Sé que es imposible amor Que ames que me quieras Tanto como yo Y tú ya tienes Y tú ya tienes Más cariño De otro amor Me engañaste Fuiste tú Porque te quiero tanto Te perdono corazón Dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré Me quedaré llorando De tus recuerdos Solo viviré Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré El ritmo Y el sabor Y el sabor De los primer años Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Por eso yo sufro Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo Y sin su amor Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo Y sin su amor Porque si la quería Y ella se alejó Dejando aquí muy triste Mi corazón Aún yo no comprendo Cuál fue el motivo De esta cruel y triste Separación Porque si la quería Y ella se alejó Dejando aquí muy triste Mi corazón Aún yo no comprendo Cuál fue el motivo De esta cruel y triste Separación Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo Y sin su amor Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo Y sin su amor Porque si la quería Y ella se alejó Dejando aquí muy triste Mi corazón Aún yo no comprendo Cuál fue el motivo De esta cruel y triste De separación Yo le pido a mi Dios Que ella regrese Para que ella termine Este sufrimiento Pues este cruel dolor Y más y más crece Por eso estoy pidiendo Que ella regrese Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Que veré otra vez Mi vida Cuando son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Es porque te necesito Mía, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, mi vida Mi vida, cuando son las noches imposibles Soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Mía, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito Mía, mi amor Amén